Gran Carnaval Internacional Metapaneco 2023 Israel Peraza Alcalde y su Consejo Municipal presentan Por primera vez en El Salvador Luis Sanchez, el flaco El Tour de las Américas 2023 29 de junio, 7 de la noche Artistas invitados Grupo La Calle Legacy, Disco Mofi Jaime y los Caleros Entrada gratis Estadio Jorge Calero Suárez Habrá estricta seguridad Prohibido el ingreso de bebidas, comida, armas y objetos de peligro No faltes